Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Alexis Canelo suya con jugar con la selección mexicana. Mientras el mercado de fichajes de verano en la Liga MX continúa con movimientos, los equipos aztecas apuntan al inicio del torneo de apertura 2021. El campeón iniciará afectado por las convocatorias de los seleccionados de México y otras naciones que disputarán la Copa Oro 2021 y los Juegos Olímpicos de Tokio. Uno de los que disputará la Gold Cup con el tri será el naturalizado Rogelio Funes Mori, quien ya se estrenó en las redes del Combinado Nacional y despertó todo tipo de opiniones en contra y a favor. Y fue el atacante y último goleador del Toluca en el Bordenes 2021, Pedro Alexis Canelo, quien reveló su objetivo de obtener la ciudadanía mexicana y poder jugar con la playera de México. Me gustaría tener un desafío parecido al de Funes Mori. Es un deseo como profesional el querer medirte a ese nivel. ¿Te preparas para eso? Ojalá se me dé. Quería empezar el proceso de naturalización porque es un trámite largo y luego esperar a ver si me dan la oportunidad. Ojalá le pueda devolver algo en la cancha a un país que me abrió las puertas para hacer mi carrera, al que siento que le debo mucho, señaló en diálogo con ASMéxico. Sé que si hubiese sido mexicano seguramente hubiera estado en la selección o compitiendo por estar ahí. O si fuera chileno o colombiano quizás estaría jugando en una Copa América. El mío es un deseo personal de querer ver qué se siente de jugar un mundial o competir en una Copa Oro. Probarte hasta dónde puedes dar y competir a ese nivel donde están los mejores jugadores del mundo, añadió. Además no dudó en elogiar y desearle buena suerte al máximo artillero de rayados. Lo bueno es que arrancó con el pie derecho y se sacó presión. Ojalá que le vaya bien y le deseo muchos éxitos. Es un delantero que me gusta mucho, uno de los grandes delanteros de la liga. Y lo ha demostrado, siendo extranjero tiene esa presión extra. Es algo que él lo sabe y lo aceptó. Porque si tienes una mala racha y no convertís, vas a ser el peor. Aunque entiendo que el tema del centro delantero va más por funcionamiento del equipo. Si no tenés un buen funcionamiento, el delantero no te hará goles, finalizó Canelo.